En tu opinión, desde que comenzó el año se está alargando la duración del ciclo al tiempo que podría estar aumentando el riesgo y la inflación persiste. ¿Suceden a la vez? Recuerdo tu entrevista cuando Bloomberg publicó esa noticia tan dramática sobre que había un 100% de probabilidades de recesión. Y dije de ninguna manera, no es el 100%, ni siquiera está cerca del 100%. Hay una posibilidad, pero no un 100% de probabilidades. Podemos evitar una recesión, y los datos de las últimas semanas sugieren eso. Es algo positivo. Quiero enfatizar eso. No es algo malo. Es bueno. En los elementos que integran los datos, como la inflación alimentaria del informe de hoy, es muy fácil ver que son los segmentos más vulnerables de la población los que están sufriendo. Lo que menos queremos es darles inseguridad económica y minar el poder adquisitivo de productos esenciales. Así que espero que la economía mantenga esta fortaleza. Porque no creo que la alternativa de una fuerte recesión para llegar al objetivo del 2%, que es en sí mismo arbitrario, sea la mejor opción. El objetivo del 2% debería dejarse de lado. Quitar la importancia. Es muy difícil cambiar de objetivo cuando fallaste tanto tiempo, porque dañará aún más tu credibilidad. Si lo hubieran determinado hoy, no sería del 2% por dos razones. Una es que el suministro está cambiando y se necesitan cambios de precios relativos y absolutos para lubricar ese cambio. La segunda es que el 2% no está muy lejos del límite cero. Pensamos que sí, pero no. Será un 3 o 4%. Lo más probable es lo que conversamos. En la inflación se estanque en un 3 o 4%. La Reserva Federal siga prometiéndonos un futuro 2% y con suerte aprendamos a vivir con una inflación estable del 3 al 4%. Luego podremos hacer algo de facto de Iure.